Si deseas consultar un libro electrónico, podrás acceder a él a través de nuestra biblioteca virtual. Ingresa a campusvirtual.poligrán.edu.co Dar clic en la pestaña Universidad. Ingresamos por la parte de Biblioteca. Luego apreciamos en nuestro menú Biblioteca Virtual. Damos clic y encontramos nuestros recursos electrónicos organizados alfabéticamente de la A a la Z. Contamos con seis plataformas de libros electrónicos como son Alfa Omega, Manual Moderno, Ecoediciones, Magrao Hill, Pearson y Belex. Escoge el recurso de tu interés. Para este ejemplo, elegiremos la plataforma Pearson. Damos clic sobre el recurso. El sistema solicita una validación de usuario y contraseña. Estos datos son los mismos con los que se ingresa al correo institucional o plataforma Moodle. La plataforma permite realizar búsquedas por título y autor. Para nuestro ejercicio, buscaremos por título el libro Economía Internacional del autor Paul Krugman. Para la consulta del libro, se hace clic sobre la carátula del título o del documento. En este punto, la plataforma le permite visualizar la información general del libro, sinopsis, la tabla de contenido, el total de ejemplares y su disponibilidad. Para proceder a la lectura en línea del material, se debe dar clic sobre el botón Consultar. Se despliega el contenido con su respectiva lectura. Y acá encontramos el documento. Estaremos atentos a cualquier inquietud. Estaremos atentos a la lectura en línea del documento.